Agentes de la Guardia Civil durante todo el periodo estival prestarán servicios conjuntos formando parte de patrullas mixtas con miembros de la Gendarmería Francesa, Gendarmería Real Marroquí, Guardia Nacional Republicana Portuguesa, Policía Alemana y Carabinieri Italianos. Realizarán su labor de vigilancia en materia de seguridad ciudadana en las zonas de Andalucía, Valencia, Islas Baleares, Islas Canarias y Galicia. Estas patrullas mixtas internacionales se enmarcan dentro del Plan Turismo Seguro puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad a través del cual la Guardia Civil tratará de coordinar servicios de seguridad conjuntos con cuerpos policiales procedentes de aquellos países desde los que se desplazan mayor número de visitantes a demarcación del cuerpo en época estival. Los servicios irán orientados a las zonas de mayor afluencia turística, especialmente a playas, hoteles y urbanizaciones. El despliegue de estas patrullas mixtas en las zonas de mayor afluencia de turistas de esos países tiene como objetivo no solo incrementar la seguridad, sino también impulsar la cooperación internacional de la lucha contra una delincuencia global. De la misma manera, dentro del mismo Plan Turismo Seguro, un total de seis guardias civiles estarán desplegados en Francia e Italia este verano.